A partir de esta semana, la coordinación del Centro Histórico Zonalus, del municipio de Centro a cargo de Eduardo Osorio López, inició con trabajos preventivos para limpiar los drenes de todas las calles del primer cuadro de la ciudad, esto para evitar encharcamientos en esta temporada de lluvias. Ahorita ya empezamos con la calle Aldama, que estamos limpiando todos los drenes de aguas pluviales, por si hay lodo y hay esto para desasolvar, y cuando vengan las aguas que están empezando a venir, ya no se tenga problema de inundación a los locales, y estamos limpiando y desasolvando todas las rejillas. Diariamente se recolectan alrededor de tres toneladas de basura entre locales y contenedores, pero el problema de la suciedad que puedan tener estos sistemas de desahogo fluvial, son los desechos que tira la gente en la calle. Aquí nosotros tenemos un centro recolector en la prolongación de la calle Juárez, y tenemos 10 buzones de cada lado de la calle Juárez, de la calle Aldama, de todas las calles, tenemos contenedores donde se recoge la basura que tira la gente, aunque dicen que los cárcamos no funcionan, señor, no solo los cárcamos, no funciona el sistema de drenaje cuando hay exceso de basura que la gente tira, la gente desgraciadamente no tiene cultura. Osorio López informó que próximamente en el Centro Histórico se emprenderá una campaña de concientización ante el grave problema que persiste en la zona luz. Con imágenes de Álvaro Falcón, Televisión Tabasqueña, Juan Carlos Sausa.